En Radio Beethoven, Fundación Ibañez Atkinson y Red Coral presentan La belleza de cantar Conversación, actualidad y la experiencia de invitados de destacada trayectoria en el canto lírico y la música coral. La invitamos a disfrutar durante la próxima hora junto a lo mejor de la música vocal en este espacio, producido y conducido por Andrés Rodríguez Schperer. Hola a todos, bienvenidos a La belleza de cantar. Hoy comenzaremos este programa con una audición de una obra particular, La pasión según San Juan, de Johann Sebastian Bach. Para esto oiremos distintos fragmentos, haremos algunas comparaciones y veremos cómo se estructura y cómo se arma una pasión en términos de una forma musical. Como ustedes sabrán, Johann Sebastian Bach es uno de los compositores más importantes de la historia de la música y uno de los más prolíficos también. Compuso tres pasiones, La pasión según San Juan, La pasión según San Mateo y La pasión según San Marco, que es la menos conocida de todos y la más conocida, con la que ustedes más familiarizados están, debe ser La pasión según San Mateo. Y por eso quisimos partir con La pasión según San Juan, porque tiene ciertas características en particular y además porque la cortina oficial de este programa que ustedes oyeron al inicio es precisamente un coro de La pasión según San Juan y estará en parte de la audición que haremos hoy día. Para comenzar, los quiero dejar con la audición del coro inicial de esta pasión donde ustedes podrán ver si algún día pueden contrastar con La pasión según San Mateo se darán cuenta que de las características que diferencian La pasión según San Juan de La pasión según San Mateo es que esta es una pasión mucho más dramática. La pasión según San Mateo tal vez es algo más contemplativa. La pasión según San Juan, en cambio, el drama está presente, el drama como acción, digamos, porque finalmente una pasión es prácticamente una película, es como una ópera que no se escenifica, basada en los textos del Evangelio, en este caso, según San Juan. El coro de La pasión según San Juan, Señor, Señor, tu gloria reina en todos los pueblos, desde un inicio deja claro el drama al cual nos vamos a exponer. Podrán notar parte de la orquesta y dos oboes comienzan como a perseguirse en una serie de disonancias que a uno lo anteceden del drama, de la tragedia que se viene. El texto dice lo siguiente, Señor, Señor, tu gloria reina en todos los pueblos. Muéstranos por tu pasión que tú, hijo de Dios verdadero, hasta en las mayores humillaciones has sido glorificado. Muéstranos por tu pasión que tú, hijo de Dios verdadero, Muéstranos por tu pasión que tú, hijo de Dios verdadero, Muéstranos por tu pasión en todos los pueblos. Muéstranos por tu pasión que tú, hijo de Dios verdadero, ¡Gracias por ver el video! 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 La traducción de lo que van a oír es lo siguiente. El evangelista dice, los soldados, una vez que hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, haciendo cuatro partes, una para cada lado. La túnica era sin costura, tejida toda de arriba a abajo, por lo que dijeron entre sí. Y aquí los soldados hablan a través del coro. No la rasguemos, sino echemos suerte sobre ella para ver a quién le toca. Luego el evangelista interviene, a fin de que se cumpliese la escritura, dividiéronse mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes. Es lo que hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, dijo a la madre, mujer, he ahí tu hijo. Luego dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y aquí es cuando termina esta escena con la intervención del coro, ahora en un coral, reflexionando sobre lo siguiente. Hasta en su última hora pensó en todo. Pensó en su madre y le dio un hijo para que lo cuidara. Hombre, haz el bien. Ama a tu Dios y a los hombres, y así verás llegar la muerte sin gran dolor. La guerra y a los hombres, y así verás llegar la muerte sin gran dolor. La guerra y a los hombres, y así verás llegar la muerte sin gran dolor. La guerra y a los hombres, y así verás llegar la muerte sin gran dolor. La guerra y a los hombres, y así verás llegar la muerte sin gran dolor. La guerra y a los hombres, y así verás llegar la muerte sin gran dolor. La guerra y a los hombres, y así verás llegar la muerte sin gran dolor. La guerra y a los hombres, y así verás llegar la muerte sin gran dolor. La guerra y a los hombres, y así verás llegar la muerte sin gran dolor. La guerra y a los hombres, y así verás llegar la muerte sin gran dolor. La guerra y a los hombres, y así verás llegar la muerte sin gran dolor. La guerra y a los hombres, y así verás llegar la muerte sin gran dolor. La guerra y a los hombres, y así verás llegar la muerte sin gran dolor. La guerra y a los hombres, y así verás llegar la muerte sin gran dolor. La guerra y a los hombres, y así verás llegar la muerte sin gran dolor. La guerra y a los hombres, y así verás llegar la muerte sin gran dolor. La guerra y a los hombres, y así verás llegar la muerte sin gran dolor. La guerra y a los hombres, y así verás llegar la muerte sin gran dolor. Si usted ha sido a las distintas temporadas de conciertos que hay en nuestro país, y bueno, sobre todo en Santiago, relacionadas a las universidades, a la orquesta sinfónica, a la Universidad Católica, al Teatro Municipal, a la Orquesta Lausache, etc. y algunas que obviamente se me quedarán fuera, probablemente lo haya oído más de una vez. Patricio, bienvenido a La Belleza de Cantar. Hola Andrés, un gusto aceptar esta invitación, muchas gracias, es un placer estar acá. Bueno, como tú ya sabes, el programa de hoy, hemos abordado La Pasión según San Juan, de Bach. Obra que yo sé que tú has interpretado en varias ocasiones, en distintos lugares, etc. Entonces, nos gustaría que desde tu perspectiva, desde tu lugar de cantante, digamos, nos contaras cómo es tu relación con La Pasión según San Juan, cómo se aborda una obra, qué recuerdos tienes, cómo podrías, tal vez, diferenciar tú el interpretar La Pasión según San Juan de La Pasión según San Mateo, por ejemplo. ¿Qué personajes te ha tocado interpretar, etc.? Bueno, mira, propiamente La Pasión según San Juan tiene una particularidad que es una especie de pasión resumen respecto de lo que vendría después, que es la San Mateo. Y digo una pasión resumen porque justamente Bach saca muchos pasajes de... Esta pasión estaba basada en los poemas de La Pasión de Barthold Heinrich Brocke, que era un poema súper conocido y que lo utilizaron incluso algunos compositores de la época como Telemann y Händel. Entonces, él toma esto y lo transforma en música, pero como que resume esta pasión, el dramatismo de la historia del sufrimiento de Jesús, lo transforma en una pasión que a la posterior nosotros veríamos que era una pasión más bien corta. Una pasión que tiene cierta cantidad de números, áreas recetativas, como solía componer Bach. Pero es una pasión resumen, diría yo. También, La Pasión según San Juan, tal vez en comparación a la San Mateo, es una pasión más dramática. Así la veo yo al menos, así la siento yo desde un inicio. Dramática en términos de la acción que se sucede durante toda la obra. Por eso era la preferida de Bach. Ah, era la preferida. Era la preferida de Bach. Sí, Bach, recuerda, la compuso, la estrenó y un año después ya comenzó a tocarse esta pasión y ya no paró nunca más. Era de las preferidas. O sea, de hecho, era la favorita según escrito. Según claro. De Bach. Las referencias que tenemos hoy. Exacto, sí, las referencias que hay hoy son gente que ha hecho estudios y que ha podido hurgar en documentos, pero no hay, no queda mucho, mucho documento escrito. Entonces, es lo que suponen los expertos. Oye, Pato, y a lo mejor es un poco complicada esta pregunta, pero, aproximadamente, ¿cuántas veces has cantado tú La Pasión según San Juan? Mira, no lo recuerdo exactamente porque partí con el gran Víctor Larcón, nuestro querido bicho que nos dejó el año pasado, que fue una gran pérdida para el mundo musical nacional, para el mundo coral. Nosotros que estábamos, los cantantes, muy cerca de él todo el tiempo, desarrollando proyectos, una persona muy, muy, muy activa. Bueno, la belleza de cantar, tengo que decir, que es un programa que nació junto a Víctor Larcón. Bueno. Que lo conducíamos los dos. Bueno, imagínate. Antes, en una radio, hace un par de años. Entonces, vaya nuestro homenaje a nuestro querido bicho. Exactamente. Con él partí, justamente, la San Juan. Mi primera San Juan fue con él, cantando Las Arias. Las Arias tienen... Bueno, ya vamos a entrar en el tema propiamente de la traducción y del sentido dramático de cada una de las Arias. Sí. Pero yo diría que en la interpretación misma hay que tener mucho cuidado cuando tú cantas Bach. La pregunta que tú me hiciste, nunca la respondí. ¿Cuántas veces? Sí. ¿Cuántas veces las canté? Bueno, deben ser muchas porque, además, he tenido la oportunidad de trabajar con la gran orquesta barroca Nuevo Mundo, de la sexta región, en la cual me enorgullezco de pertenecer como miembro activo de la corporación. Ellos, con ellos, hemos desarrollado una gran labor también de difusión de la música barroca. Con ellos y también en la católica, con la orquesta sinfónica, en distintas partes me ha tocado cantar muchas veces la San Juan. Posteriormente, me atreví, porque tú sabes que la voz va cambiando conforme pasan los años, va tomando otras características o se va echando a perder. Va evolucionando. Va evolucionando. Claro, claro. Pero en el caso mío, bueno, fui especializándome en el repertorio y pude hacer ya el rol de Jesús. Y entonces, es así que, ahora, cuando se hace una pasión, generalmente me piden cantar Jesús y cantar las arias en el mismo concierto. Te hago una pausa ahí un poquito para explicar esto que acabas de decir, en el fondo explicarle a los auditores a qué se refiere Patricio cuando dice que la voz va evolucionando y por qué, o va cambiando y por qué eso lo lleva a cantar un rol u otro, ¿cierto? Bueno, en general en las pasiones, a Jesús lo interpreta un bajo, ¿cierto? Una voz, no es ronca la palabra, sino que es una voz más solemne. Un timbre más oscura. Un timbre más oscuro y por lo tanto más solemne. Exacto. En el caso de las arias, que interpreta el barítono o el bajo, es una voz bastante similar, pero con ciertos matices en su color y en su timbre que hacen que el intérprete de las arias tenga una voz tal vez un poquito más clara o menos oscura. Más maritonal que más de bajo. Más de bajo, entonces, y en este caso lo que nos cuenta Pato es que hoy día, dado al estado de su voz, te permite cantar los dos roles. Me permite cantar los dos roles. Bueno, también una cosa importante, en la época en que se estrenaban estas obras, recordamos que Bach componía una cantata por semana, no existía el grado de profesionalización técnico, o sea, va a ver, no existía el grado de desarrollo técnico vocal que hay hoy. Vale decir, si tú tenías las notas, podías cantarlo. Y es así que los que estrenaban las obras eran los coros de las iglesias. Entonces, ahí tenía gente que convivía, cantantes que tenían una mejor voz, que sonaban más profesionales, con niños además en la iglesia, coro de niños, y con gente que hacía lo que podía con la voz que tenía en el momento. Por tanto, esta división de barítono, bajo, y de que después se volvió a dividir, bajo barítono, barítono más agudo, bajo cantante, bajo bufo, barítono lírico y todas esas sub... El barítono martán. El barítono martán que el barítono francés, que así partimos por acá. No existía, y no existía porque estaba súper claro. Tú tenías las notas de aquí hasta acá, desde abajo hasta arriba, y tú cantabas el rol, sin importar el color que tenía. Se cantaba también con una emisión un poco más natural que la que hoy se emplea. Recordamos, y a lo mejor me salgo un poco de Bach, que este desarrollo técnico vocal se debe a que, con el paso del tiempo, la orquesta empezó a sumar instrumentos y empezó a cambiar. Las cuerdas ya no eran de tripa, eran entorchadas, metálicas, hacia el siglo XX. Por tanto, la sonoridad de la orquesta cambió. Creció. Creció, exactamente. Y los compositores empezaron a poner mucho mayor volumen orquestal. O sea, más instrumentos para una misma voz. Entonces, ahí venía la competencia de la voz versus los instrumentos. Tenías que cantar y pasar por encima de la orquesta y escucharte en un teatro para desde 600 hasta 1500 personas. Por eso se desarrolló la técnica. Y los que desarrollaron la técnica fueron los contratenores. Bueno, dicho esto, es que al día de hoy, con mi edad, yo tengo 45 años, la voz ya estaba más asentada, digamos. Y por esas razones que puedo, en el repertorio barroco, cantar el rol de Jesús. Buscar colores y hacer eso. Pato, ¿y qué? ¿Tienes alguna predilección o algún recuerdo, algo que, alguna parte de la pasión, según San Juan, que recuerdes con más cariño, algún área, etcétera? Mira, yo diría que el Arioso. Betrachte, Maines, Dio. El Arioso es de una simpleza impresionante. Es muy simple. Es de una profundidad y el texto, además. Dice, quisiera extenderme. Dice, contempla, alma mía, con dulce pesar y con el corazón agobiado de amargura, cómo tu mayor bien está en el sufrimiento de Jesús. Allí, donde le clavan las espinas, brotará la primavera. De su dolor podrás recoger frutos dulces. Por tanto, contémplalo sin cesar. Ese es el texto de un sobrecogedor que habla del momento posterior en que los soldados le ponen la corona de espinas y dicen, mira, aquí está el rey de los judíos y se burlan. Sí. Por eso dice, contempla con dulce pesar y el corazón agobiado de amargura. O sea, es una poesía que te deja realmente sobrecogedor. Yo diría que es uno de los pasajes más bonitos. Ahora, hay otros pasajes que también tienen dificultades, técnicas altas, como el Eilt, Eilt, Ihr Angefochten Seelen, que es el más ágil, que va con coro y que una descoordinación puede hacer que realmente no lleguemos a puerto como corresponde. ¿Te parece, Pato, que oigamos tu versión del Arioso que nos acabas de comentar? Un honor. Sería un honor para mí. Escuchemos. ¡Gracias! 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 Ahí estábamos entonces con el Arioso de la Paseo según San Juan, interpretado por Patricio Zabaté, que nos acompaña aquí en el programa de hoy. ¿Tienes alguna idea, Pato, de esa grabación? ¿De cuándo es? ¿De quién te dirigió? Creo que justamente... Fue acá en Chile, ¿no? Víctor Alarcón, sí. Fue en Chile con Víctor para la temporada de música sacra de la Universidad Católica, que siempre se sacan los zapatos con la temporada de música sacra y realmente es una labor grande la que se hace en la Católica. Sí, sí. Ahí, bueno, con Fundación Ibañez Atkinson colaboramos también ahí en lo que se pueda, sobre todo para esa temporada. Siguiendo con la pasión y con el canto en general, que es por lo que te invitamos, ¿cómo llegas a convertirte en cantante? Patricio Sábaté. Bueno, a ver, es una pregunta bien difícil y bien fácil. Amor-odio con el canto. En general, si le preguntas a cualquier cantante, siempre es amor-odio esta cosa. Amas lo que haces, pero odias y tener que estudiar y tener que pasar etapas, etapas técnicas que son difíciles muchas veces. Pero, en cuanto a cómo llegué a ser cantante, lo típico, yo siempre canté, siempre canté, desde pequeño. Pero estuve en el coro del colegio, después entré a la Facultad de Arte, estudié sonido. Mi padre, quien sustentaba mis dos carreras, era sonido y canto en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, fallece. Y cuando él muere, tengo que tomar la decisión qué camino seguir respecto de decisión de vida. Si yo soy un ingeniero de sonido, estaría probablemente ahí donde está nuestro querido amigo manipulando las máquinas, escuchándonos, o estar acá al otro lado haciendo música. Y bueno, tomé la decisión de ser cantante porque creo que uno debe hacer lo que debe hacer en la vida más allá de lo que le parezca. Si a ti te dieron un don, un regalo, un talento, como le quieras llamar, talento es un poco grande decir talento, pero si tienes un don, algo, tienes que desarrollarlo, tienes que llevarlo adelante, pase lo que pase. Y luego la vida se encargará de ponerte en las puertas correctas y en los caminos correctos. Y Pato, volviendo al canto, digamos, bueno, y al tema de hoy que es la pasión, me gustaría pedirte si pudieras explicarle a los auditores desde el punto de vista de un cantante cómo se diferencia, bueno, en muchos aspectos, yo lo sé, pero quiero escucharlo de ti. Sí, pero el cantante, de hecho. Cómo se diferencia, qué tan distinto es cantar ópera que cantar oratorio, por ejemplo. Lo explicaba al principio que la pasión, según San Juan, pertenece al género del oratorio, que se podría decir que las pasiones de Bach son como una ópera sin escenificarse, en términos de que hay recitativos, hay áreas, hay acción, etcétera. Exacto, exacto. Bueno, a ver, tiene muchas diferencias, muchas diferencias. Cuando tú estás haciendo una ópera, y dentro de las óperas también hay muchas diferencias interpretativas, todos los estilos son distintos, no puedes cantar Rossini como cantas Puccini o Verdi, pero puntualmente la ópera necesita un grado de eficiencia vocal, tienes que llegar a, y un grado de, de utilización de la eficiencia para el dramatismo y además actuar. Claro. Es distinto, es distinto. necesitas una voz un poco más, probablemente, más punzante, necesitas la efectividad de los agudos, necesitas mayor volumen, es más cansador desde el punto de vista físico. Una ópera dura generalmente, bueno, la San Mateo dura como tres horas, pero una ópera estándar debe durar entre dos horas y media y cuatro, para que la gente en sus casas piense. Esto es como, es como que tienes un sobrinito y llega tu hermano y te dice, oye, ayúdame a inflar los globos para el cumpleaños de tu sobrino. Y te pones a inflar globos y a los cinco minutos infraste cuatro globos y ya no das más. Bueno, imagínate soplar, tener que hacer un ejercicio aeróbico durante tres horas en que además tienes que saltar, correr, moverte, tirarte, pelear espadas, caer muerto, revivir. Tiene otra dificultad desde el punto de vista también físico. Ahora, si nosotros nos trasladamos a la música, al oratorio, como tú bien dices, el oratorio también tiene diferencias dentro del mismo género. No podemos hacer, por ejemplo, el requiem de guerra de Britain de la misma forma como cantamos nosotros una pasión. ¿Qué tiene entonces Bach que no tengan los otros compositores? La dificultad técnica yo diría que tiene que ver con el grado de comunicación que tú tienes con la música pero a partir de una cosa mucho más sutil. No puede tener exceso. Es una música muy, muy sobria. Está todo expresado, está todo dicho desde la sobriedad, desde el recogimiento. Tú no estás haciendo una escena actuada para empezar. Tienes que decir todo con la voz pero no todo con la voz como lo diría un recitativo rossiniano, sino que desde el ahorro dramático. Claro, más sencillo porque no es simple la palabra porque la música de Bach no es simple. Más sobrio, esa es la palabra. Sobrio es la palabra. Es más sobrio, es más sobrio, sin excesos. Los excesos vienen dados ya por el compositor en la música. Por ejemplo, hay pasajes en que se mueve la tierra en que una vez que es ist vollbracht cuando él ha muerto cuando su último suspiro y agacha su cabeza entregando el alma. Por ejemplo, ahí tienes un efecto que es el efecto musical más grande que puede existir en la historia de la música que es el silencio. Luego de la muerte viene el silencio y generalmente en la pasión, por ejemplo, se hace una gran pausa. No sé si tú recuerdas. Sí, claro. Se hace una pausa y él entregó su espíritu, dice el evangelista, y en ese minuto ese silencio hace que tú te traslades a los escritos bíblicos y puedas vivenciar la pasión de Jesús en el punto cúlmine en lo que significa el mensaje bíblico que hay que entregar. Pato, y cuando tú abordas un área de la pasión, según San Juan en este caso, cuando la abordas, cuando la comienzas a estudiarla y empiezas a ver cómo la vas a interpretar, cómo te enfrentas a un área de este tipo, ya que estamos hablando en comparación con la ópera, por ejemplo, cómo te enfrentas como personaje, cómo construyes el personaje que está interpretando el área. Porque en el caso de las áreas, perdón, en las pasiones, son momentos de reflexión. No hay un personaje con nombre y apellido cantando esta área. No, no, hay personajes, por supuesto. Sí, pero en el caso de las áreas no es un personaje con nombre y apellido. Son reflexivos, al igual que en la ópera. Es una mini ópera, de hecho, más sobria. Pero en la ópera tú, no sé, puedes estar cantando Don Giovanni, tú eres Don Giovanni y en un momento tú como Don Giovanni cantas un área. Aquí en La Pasión tu rol a la hora de cantar el área no tiene un personaje. No tiene. Puede ser un ángel. Un espíritu que está reflexionando, que está... Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo abordas tú la partitura con eso en mente? ¿Cómo la construyes? Ahora, mira, aquí hay varias cosas. La primera experiencia que tuve yo con la construcción de... para empezar del esquema musical que plantea Bach que cuando vienes de tu casa y no has escuchado nada, realmente sentarte frente a una partitura de Bach es decir, ¡guau! Aquí tengo un jazzista cada dos compases. Porque si tú te detienes a analizar cada uno de los compases, de los enlaces armónicos que hace, te suenan por sí mismo muy alocado. Después, cuando tú construyes completa la pieza, entiendes, entiendes el grado de profundidad y lo que él quería transmitir. Bueno, te voy a contar una anécdota. Cuando yo partí estudiando, yo estudié con la profesora Carmen Luisa Letellera, que tengo ahora de colega en la Universidad de Chile, de paso, una gran colega y premio nacional de... De música. De música. Tuve la suerte de recibir sus enseñanzas, una mujer muy culta. Y me dijo, Patricio, yo creo que tú estás en condiciones de cantar esto. Pero, claro, ahí hace los videos que yo venía del coro del colegio y era lo primero, era lo primero que yo cantaba. La primera área que yo me había enfrentado en la vida fue Gerne will ich mich betra... Beckefemen de la San Mateo. Gerne will ich mich betra... Y, claro, me siento al piano sin saber leer y veo este Everest y yo con chala. No sé si me entiende. Esa era la sensación. Que tengo una montaña gigante y yo voy a tener 40 grados bajo cero cuando subo y estoy en short y chala. Como muy extraño. Bueno, un poco como... Lo hice, lo hice como pude, con algunos errores e inmediatamente fui entrando en el lenguaje desde muy joven. Yo te diría desde los 17 años entré en el lenguaje de Bach. Hoy en día, si tuviera que estudiarla de cero, si no la conociera, lo primero que haría es estudiar el texto. El texto. El texto. Que son adaptaciones de los textos bíblicos, pero más allá de las adaptaciones es el nivel de poesía que tiene detrás. Intentar entender cada uno de los intervalos que usó. Por ejemplo, los tritonos, que son intervalos que suenan muy tensos, que los ocupa para el dolor, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas es hacer un análisis más bien de escritorio. Luego de esto, iría a estudiar las notas propiamente. Y los textos, para los que no somos germanoparlantes, tenemos ahí un pequeño nudo que tenemos que desatar. A esta altura, obviamente, ya me tocó desatarlo desde muy pequeño. No es un tema. Pero, y el nivel de poesía expresado en alemán es distinto. Porque, por ejemplo, el alemán tiene el verbo al final. Tú no sabes lo que quieres hasta que terminas la frase. yo no puedo más. Entonces, tú dices, ¿qué no puedes más? Essen, comer. Ah, perfecto, me estás hablando de comida. En el fondo, desde ese punto de vista, la poesía alemana tiene un grado de profundidad porque es exacta. Quiere decir lo que quiere decir. No, 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 no es, o sea, es poético, pero es exacto. Quiere decir algo y lo dice con la palabra exacta. Entonces, el análisis viene por los textos, la música, el lenguaje propiamente. Una vez que entraste en el lenguaje de Bach, ya diría que te puedes, puedes mover con más soltura y podrías incluso, la gente que se especializa, pueden llegar a leer una cantata también cada cuatro días, cada cinco días y a grabar porque ya están en el lenguaje. Bueno, mira, ya se nos está acabando el tiempo y me gustaría que termináramos el programa de hoy con otra audición, ahora, obviamente de Pato, pero ahora cantando un área, lo anterior fue el Arioso de la Pasión Según San Juan, ¿cierto? Ahora, podríamos escuchar la última área del bajo en la Pasión Según San Juan, Mindtoder Highland, si no me equivoco. Sí, Mindtoder Highland. A mí es una de mis áreas favoritas, además, porque viene con coro detrás. Y tiene esta dificultad de que está escrita en la zona justo antes, técnicamente, de la pasada a la zona aguda. Claro. De esta acomodación muscular que se llama, que es el pasaje. Esta área está escrita justo ahí, así que es una área que debe ser cantada con mucho cuidado, que además es un dúo en el fondo entre el coro y el solista. No es que esté acompañada por el coro. Porque él dice, Mindtoder Highland, que significa mi salvador, deja que te pregunte, deja que te pregunte ahora que desde la cruz has dicho, todo se ha consumado. O sea, esta área viene después del área de la contra. Exacto. Es ist vollbracht. Todo se ha consumado. La pregunta es, ¿me he liberado de la muerte? ¿Por tu pasión puedo esperar el reino de los cielos? ¿Es esta la salvación del mundo? Tanto es tu dolor que nada puedes decir, pero inclinas la cabeza y silenciosamente murmuras sí y a y a Entonces es muy extraña la composición y Bach hace una cosa muy bonita en esta área que es mezcla. Este texto que es muy dramático que es como una reflexión final de este espíritu que está hablando respecto de esta pregunta ¿es esta la razón por la que tú nos has dejado en cuerpo la lección que nos has querido dar a nosotros? Entonces no puede contestar y solo con su cabeza al entregar su alma cuando muere él deja caer su cabeza y con ese gesto se entiende que sí esa es la razón de ser de la pasión y lo que hace Bach es mezclar una música que no es del todo triste si tú te fijas la música es como una danza y es muy bonita es una música que no que no nos evoca tristeza sino que nos evoca esperanza así que Mindtoyer Highland mi salvador deja que te pregunte y escuchamos Bueno quiero entonces darte las gracias Patricio por habernos acompañado hoy día en este programa y a todos ustedes les agradezco por la sintonía y los esperamos el próximo domingo aquí en La Belleza de Cantar chao la sintonía la sintonía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!